Saludos mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Aquí estoy, como siempre, entregado en alma, vida y corazón por la lucha de la justicia y la libertad de este amado país que se llama Venezuela. A la cual te invito que te coloques del lado correcto de la historia, esa historia libertadora, de esa historia emancipadora, camino a este 5 de julio. A través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MSN Venezuela, a través también de Noticias MSN Radio, a través de la aplicación Xenoplayer y de todos nuestros aliados, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí está José Contreras hablándote en nombre de aquellos que no tienen voz, pero que quimen y reclaman y anhelan alcanzar la nueva independencia, la libertad como tal, a través de la acción judicial internacional y el concurso y la participación de todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Viernes, viernes 28, último fin de semana del mes de abril. Primero desearte que la paz, el amor, la bendición, el conocimiento y la sabiduría del Dios y Padre Todopoderoso en nombre de Jesucristo llegue, sean, te sean dadas y que tú abras tu corazón para que así sea. Feliz, una semana maravillosa de un fin de semana glorioso. Y me dirás, pero cómo que está loco José Contreras decir eso con todo lo que ha acontecido. Pues lo que está aconteciendo no lo podemos ver como para mal, sino para bien. porque es el proceso que se está moviendo en Venezuela y en su entorno para lograr lo tan anhelado, la libertad y hay que dejar que se caigan las caretas definitivamente de los hombres del mal, se terminen de caer tanto del bando del régimen oprobioso, usurpador, ilegítimo y legal como del bando de la falsa oposición que es corresponsable de esta desgracia y cada día queda más en evidencia y a ese tema con las caretas quiero hablar comienzo el tema el régimen de Maduro voy a hacer uno de los primeros temas que voy a tratar el régimen de Maduro está pidiendo cacao a la Corte Penal Internacional tiene tanto miedo ayer dije que el chapo del furial de Odado Cabello está que se vuelve a orinar como se orinó, ¿se acuerdan aquella vez de los 92? pues como que se quiere volver a orinar y quizás otras cosas más busquenle los pañales porque el tema de esa camaradilla del régimen que los nombré ayer por cierto tienen pavor al tema de la Corte Penal Internacional y oiga bien todos los que me siguen que Dios me los bendiga por ello el régimen de Maduro está pidiendo nuevamente que le den derecho a réplica con relación al último informe de la sección de las víctimas le está pidiendo a la sala preliminar uno que lleva el caso de Venezuela Venezuela 2 con el tema de los delitos de lesa humanidad que ahora le di dame una oportunidad pero yo les voy a decir algo para los que no están claros y no le dan seguimiento a esto resulta que hoy 28 vencía el plazo para que ellos introdujeran esa réplica pero la Corte Penal la sala preliminar le adelantó y dijo no, no es el 28 es el 20 es decir, este 20 que pasó de abril pero ellos como de costumbre que quieren imponer para poder dilatar las cosas no dejaron correr hasta el día 28 porque ellos son los guapos como delincuentes al fin y al cabo no, 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 es hoy que te venimos a pedir la réplica pues señores no se vistan porque no van la Corte Penal y la sala preliminar no les va a aceptar una réplica pasada el tiempo establecido máximo por la misma sala preliminar ustedes no van a hacer lo que les dé la gana en la Corte Penal Internacional para ver si ganan qué tiempo si está más que convictos y confesos y comprobados todos los casos que fueron admitidos más de 2.000 más 8.000 denuncias verbales es decir no van a poder con nada es inevitable el paso al enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional a lo que yo he llamado durante estos últimos dos años la Acción Judicial Internacional Libertadora algo me no me creían algo me llamaban que eso no iba a dar que eso no es así pues cada día soy más gracias a Dios asistido por la verdad y hablando de la coherencia y la responsabilidad mire hacia donde estamos llegando y una vez que se inicie el enjuiciamiento mis queridos amados con nacionales porque la investigación prosigue desde luego porque sigue la investigación porque cada día se cometen más delitos de lesa humanidad violación de los derechos humanos acá en Venezuela y entonces producto de ello pues no solamente continúa la investigación continúa la investigación sino que desde luego hay el inicio del enjuiciamiento y ese sería definitivamente lo que quebraría lo que queda de la dictadura de lo que queda del régimen de Nicolás Maduro Moro y sobre ese tema yo quiero que por favor me presten unos minutos de atención ¿no? aquellos entendidos aquellos que quieren realmente buscar salidas yo no voy a hablar aquí de primarias de salidas esas que ya las he tocado toda la semana y ya ustedes saben cuál es el futuro inmediato de ese tema ¿no? ese tema politiquero no yo quiero hablar de una cosa seria hoy quiero que me prestes atención para que pueda pueda descifrar cuál es esta trama que plantea el colombiano de Nicolás Maduro Moro con su su paisano colombiano Gustavo Petro y cuáles son las consecuencias claves inmediatas y cuál es la desesperación que tiene porque una vez que se inicia la corte penal internacional el enjuiciamiento en la corte penal internacional todos esos 20 países y los que fueron y los que siguen todavía aupando algo por la libertad en Venezuela o por la democracia o como la quieran llamar o llamar levantamiento de sanciones cualquiera ese tema de diálogos y eso quedan en segundo lugar ¿por qué? porque esos países van a tener me refiero a los que están entregados que están aliados con Maduro van a tener que salir corriendo porque es grave cuando un país le da apoyo a un país que está en curso un gobierno que está en curso en materia de delitos de lesa humanidad muchos no quieren oigan oigan para que se han entendido por ahí van los tiros ¿y por qué quiero decir esto? porque el riesgo que se corre lo han dicho varios políticos o varias personas que han analizado esto en frío y lo he planteado con la saciedad pero yo me voy al texto histórico de donde nace y lo planteé ayer Petro a los Santander en el lado malo resulta y acontece lo siguiente y vuelvo a repetir presten atención porque esto es importante y les invito a investigar como me ha tocado investigar grandemente a través del proceso histórico de dónde viene esto y de dónde nace esto y hacia dónde quieren llevarnos este mismo año antes que le reviente la bomba al régimen que quiero decir lo siguiente Petro que anda entrampado allá en Colombia porque inclusive hasta tildó uno de sus ministros de corrupto está reventando cualquier parecido en la realidad no es mera coincidencia con el caso venezolano y él había pedido la renuncia a todos sus miembros del gabinete para poder reanegar a unos nuevos guerrilleros como ministros dejar a otros para poder confabularse porque las mayorías serios que se le fueron dijeron no, no, no nosotros no nos vamos a apoyar ni nos vamos a prestar para apoyar a la dictadura venezolana y menos en los términos de la corrupción santateriana mucho que pretende Petro y ayer leí la carta sobre todo de Bolívar que le enviara a Santander con relación a no prestarse a negocios turbios o negociaciones cuando él era presidente de la Gran Colombia y Santander es vicepresidente que le hizo planteamientos chimbos corruptos y Bolívar no me plantees eso porque nunca lo haré y nunca lo hizo más bien le sugirió a Santander que no se prestara a ello ah pero resulta que de ese es el estirpe y la sangre que viene Gustavo Petro pero más aún su canciller Álvaro Leiva y sobre eso voy a decir por dónde proviene y de dónde nace el muchacho para que esté entendido y no te dejes confundir y no te dejes desviar ni distraer resulta que Álvaro Leiva a través de su libro La guerra vende más he estado leyendo por aquí lo tengo por aquí lo tengo La guerra vende más de 1989 Álvaro Leiva hablemos un poquito de Álvaro Leiva Álvaro Leiva el conseller no es ningún melón él ha sido senador ha sido dos veces candidato presidencial en Colombia perteneció al partido conservador luego de allí dio un salto a la alianza democrática M19 nueve naciones se fue a la alianza M19 al partido Petro y con eso Biden en todas esas organizaciones tuvo que ser exiliado porque fue perseguido como por responsable al tema de colaborar con la guerrilla M19 luego regresó a Colombia y un profesor amigo que me han planteado muchas de estas cosas informaciones de la Pontificia Universidad Javeriana me dicen de allí un profesor quiero contarte más José Contreras y yo he podido entonces investigar aún más en todo esto y ese celebra el libro de la guerra vende se mete al hecho histórico que él busca y rebusca de sus antepasados cuando llaman al Golfo de Venezuela como lo llaman allá en la historia como quien lee la historia colombiana los libros de historia colombiano ellos llaman al Golfo de Venezuela Golfo Coquivacoa y ahí es donde viene el tema del interés de Petro con la alianza con Maduro su paisano colombiano ellos están buscando meterle la mano al Golfo de Venezuela asesorado por Álvaro Leiva Álvaro Leiva quien de paso mira la historia como investigado Álvaro Leiva esta taranieto del general Roberto Urdaneta Gómez aquel general colombiano que participó en las luchas con Santander conjuntamente con otros generales que vienen por la parte materna y paterna inclusive de Álvaro que fijaron siempre su mirada en el tema del Golfo Coquivacoa y que fueron corresponsables de la pérdida grandemente y por aquí lo tengo permítanme con todo el respeto de ustedes bueno si lo tengo en la mano resulta que con todo y eso y ahí fue donde yo tomé y empecé a investigar aún más ustedes recuerdan que aquí se dieron casos muy patéticos en muchos casos con el caso venezolano y nuestro mapa que el mapa de Venezuela y yo por eso mantengo la campaña mi mapa no voy a hablar de ese equipo todavía resulta que toda esta parte del mapa de 1770 y que lo estoy buscando por aquí resulta que este mapa de Venezuela de esa época de 1970 incluyó un territorio que nos fue quitado por Colombia y ahí tuvieron la separación de la Gran Colombia y ahí tuvieron solamente las manos metidas por Santander las estuvo metida el cataranieto de Álvaro Leiva oiga bien por eso es que investigando me fui descubriendo esto y él mantiene por nombre de la burguesía bogotana Álvaro Leiva de las familias más ricas y que mantienen esas posiciones Álvaro Leiva por cierto su abuela era venía ¿se acuerdan de la historia nos refiere a Anastasio Giraldot aquel que regó la bandera en la plena batalla Carabobo era descendiente ellos son descendientes su abuela la abuela de Álvaro de Álvaro Leiva de Anastasio Giraldot también ellos fueron involucrados en los hechos de la independencia pero también involucrados posteriormente en la separación de la Gran Colombia que traicionaron a Bolívar al libertador Simón Bolívar y por eso Bolívar e inclusive la confianza con Santander nombrada vicepresidente pero ¿quién le dio el golpe aquel hombre general que había asumido la presidencia que después le tocó a Bolívar asumir la presidencia de la Gran Colombia nada más y nada menos que el tataranieto el tatarabuelo perdón de Álvaro Leiva esto es historia estoy haciéndolo muy rápido después haré un programa más completo porque mucha gente dice eso es historia no es historia viva a pesar que fueron en esos siglos porque parte de eso es lo que mantienen Álvaro Leiva con Petro tratando de buscar la manera además hubo en los años 80 finales 70 80 que el mismo Petro estaba buscando allí eso también ojo no voy a hablar mucho de eso porque se me lleva mucho tiempo pero después voy a hacer un programa completo para donde a donde quiero llegar y a donde pretenden ellos hacerlo entonces mantienen la famosa tesis Costa Seca ¿se acuerdan? sobre el tema de las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela donde Petro le quiere meter las manos patrocinado impulsado por Álvaro Leiva por ese cordón histórico mal contado de ellos por vivos como son por querer pasarse de vivos para meterle las manos otra vez al Golfo y me hace recordar y traigo a colación a un gran hombre gran venezolano que me enseñó mucho sobre esta materia como se llamó el doctor Jorge de la Barriga y busqué el libro que voy a hacer un trabajo especial para poder hablar sobre eso aquel famoso libro de Jorge el Golfo de Venezuela es de Venezuela de 1988 miren la fecha el Golfo de Venezuela es de Venezuela de 1988 de Jorge de la Barriga ¿se acuerdan aquel conflicto que tenemos que tuvimos que ponerle una nave una embarcación ahí en todo Golfo se la puso Carlos Andrés Pérez en la época creo que fue él y se la colocó Venezuela le colocó allí una nave para decirle a cogerle cuidado para acá ni un centímetro más un centímetro más para acá entonces pero en ese libro el Golfo de Venezuela es de Venezuela al año siguiente vino Álvaro Leiva y sacó el libro en 1989 la guerra vende más y incluye el tema del Golfo de Venezuela llamándolo Golfo de Coquivacoa para ver cómo le meten las manos porque ellos lo llaman Golfo Coquivacoa ahora bien quiero ir cerrando no está dos cosas como un enciso ¿se acuerdan del millón de hectáreas de Maduro que le ofreció Irán que de ahí desprovienen el famoso 21 millones 21 mil millones de dólares que se le atribuyen que se saqueó tarea de Al-Sani esos 21 mil millones de dólares son como pagos corresponsables por el tema del millón de hectáreas que se fue cedida pero no ha sido ocupada por Irán y a Irán le cobró eso y por eso utilizó a tarea Al-Sani para ese tema y por eso tenemos problemas más graves de gas combustible porque Irán no ha enviado ningún otro buque por el mismo problema de que le sacaron a su hombre clave del gobierno del régimen a tarea Al-Sani oído con este inciso que estoy haciendo entonces esos insensatos demenciales que son los del régimen desde el innombrable Hugo Chávez hasta el sol de hoy que son así mismo tienen que ser declarados insensatos demenciales como lo llamó en su famosos discurso profético en 1999 Jorge Olavarría allá en el congreso ¿se acuerdan? que los invito a que lo vuelvan a ver ese discurso ese 5 de julio de 1999 y donde les dijo las cantoras las verdades verdaderas a Chávez en su cara pues no se equivocó lo que proyectó hasta el día de hoy y todo coincide plenamente no fue coincidencia porque vamos al 5 de julio del 2023 no podemos entrar con lo mismo con un discurso ni mucho menos ahora el primero de mayo de puras marchas y pancartas sin llegar a un paro nacional para terminar de quebrar las bases pero no me quiero desviar porque quiero hacer llamar al pueblo venezolano con la claridad tenemos el tema del Esequibo tenemos el tema del Arco Minero tenemos el tema del Golfo de Venezuela no pueden ser tomados al aire sabemos la necesidad sabemos los problemas que tenemos pero son problemas macro fuertes que es el pueblo venezolano que tiene que involucrarse verdaderamente y por eso tenemos que luchar para sacar este reino pero no solamente trata de sacarse sino tener las previsiones antes que entreguen territorio venezolano más de lo que ya hemos perdido en eso es que quiero y estriba el mensaje de hoy viernes 28 porque el primero de mayo pueden salir todos y miles de personas a la calle a pedir salario y justificación de salario y alguno que otro politiquero que se va a sumar para tomarse el flyer la foto la cosa señores no no tenemos que provocar el primero de mayo que se inicie el paro nacional definitivamente si no lo demás es saludos a la bandera y simplemente show de chove esa es la verdad verdadera con un sistema que no es democrático que son una organización criminal transnacional que es un sistema que tenemos que definitivamente acabarlo para ir a vivir una transformación política verdadera de un nuevo sistema tenemos que partir de las cosas a veces hasta radical pasar de la resistencia a la rebelión verdadera y a las fuerzas armadas quiero darles algo en la constitución del 61 en el artículo 131 y que se repite en el artículo 320 de la constitución vigente ustedes la parte no del no sé qué parte no entendieron las fuerzas armadas que no eran deliberantes que tenían que dedicarse a sus cuarteles pero ellos han violado esta constitución como les da la gana y hoy hace falta a ver dónde están los verdaderos militares tanto no activos como activos o en reserva para el caso venezolano y la defensa de nuestra soberanía sabemos muy bien que 26 constituciones nuestras han servido que han sido una sucesión de frustraciones de verdadera de verdadera frustración y el pueblo venezolano estamos claros desde el movimiento de salvación nacional que tendremos que ir en ese proceso de la verdadera construcción de esa verdadera república presentar un nuevo texto constitucional que por cierto el modelo tenemos en el movimiento de salvación nacional para poder entonces refundar las bases de lo que ha de ser la Venezuela de lo posible pero mientras tanto y no perdiendo la idea yo lo vengo insistiendo y lo repito finalmente Petro y Maduro se van a encontrar este 24 de junio en la batalla naval del lago en Maracaibo en su bicentenario en la ciudad de Maracaibo repudiemos ese acto porque simplemente me refiero no al acto del bicentenario de la batalla naval del lago sino me refiero a la presencia de Petro allí porque eso es lo que están buscando es certificar y cerrar lo que ha de ser ese pacto ese acuerdo diabólico que ya hubo una firma previa ojo ya hubo una firma previa en la que ya firmaron algo y hay un entendimiento entre los dos sobre el tema que lo llamaron la tesis costa seca verdad y ojo 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 que para convertir el golfo de Venezuela en el golfo Coquivacoa hasta aquí se la dejo hoy revisen bien esto esto es mucho más grave de lo que muchos de ustedes no se imaginan y por eso les he hablado con contexto histórico verdadero tengo mucho más material pero lo estaré desmembrando en un programa especial sobre el golfo sobre el esequivo y en la verdad verdadera que pasó con el millón de hectáreas a Irán hasta allá iré para ver si ustedes despierten porque va a depender mucho de ti venezolano yo estoy aquí drenando a pesar de mi condición de salud estoy drenando la frustración grande que muchos venezolanos la expresamos pero tenemos que pasar a la acción verdadera no te dejes engañar ya el tema de las primarias va a ir el CNE va a ir el consenso ya eso está más que trillado tú sigues con las gringolas dejándote engañar por esos insensatos politiqueros y los que no hablan nada de esto mídenos y evalúalos tú mismo y saca tus propias convocuciones ya basta de insensatos demenciales en este país de carácter politiquero saludos feliz fin de semana que Dios te bendiga y mañana entregaré sábado algo muy especial todavía con unos datos que nadie sabe y los voy a decir fuerte abrazo feliz fin de semana y recuerda que si Dios es con nosotros quien encuentra nuestra hasta la próxima entregar